hola soy erikshibu de erikshibu.com y hoy vamos a hablar bueno cada día oigo la palabra arte la fotografía es arte ante cualquier tipo de foto te dicen que es arte entonces te voy a dar mi opinión yo creo que primero deberíamos olvidarnos de intentar hacer arte y centrarnos en intentar hacer fotografías las mejores posibles empezamos bueno la fotografía sobre todo la digital a tener un aspecto instantáneo hace que muchísima gente intenta saltarse el proceso de aprendizaje que puede llevar al arte o no y allí está el problema entonces antes de hablar de fotografía te voy a hacer un simil con otras ramas del arte en concreto vamos a hablar de la literatura bueno primero que cuando tú eres pequeño te enseñan a escribir y a leer las letras toda esa cosa leerla escribirla hacerlas bien luego te enseñan a leer cosa más complicada pero a la vez te enseñan la ortografía la gramática la sin la sintaxis organizar tu construir tu texto todo eso te lo van enseñando entonces tú vas practicando todo lo aprendido y lo va desarrollando escribiendo textos sencillos frases sencillas la vas complicando de hecho de pequeño te hacen hacer un textito luego una redacción más grande luego en filosofía una disertación y va subiendo nivel y tú vas mejorando tus técnicas tus conocimientos pero a todo eso que tú ha aprendido tienes varias opciones de uso por ejemplo saber leer y escribir te puede permitir escribir una novela pero también te puede permitir escribir una lista de la compra y los dos se usan la escritura y la lectura luego así que a la vez o casi a la vez realmente la lista de la compra es literatura no verdad y por eso una lista de la compra tiene que estar mal hecha por ser no ser literatura bueno hay gente que hace una lista de la compra que está todo desordenada y hay gente que te hace una lista de la compra con código de color por ejemplo yo no pero hay gente que lo hace y sabe que lo que está de un color significa comprarlo en último porque son congelados así estará menos tiempo fuera de una nevera uno de un congelador tiempo de volver a su casa otros que son productos que a lo mejor te van el calor lo mismo lo deja por último y pueden código de color o código de color para organizar en el carro he visto gente que suena magnético pero te hace una lista de compra que es una obra de arte de esa lista de compra no llega a nivel de una novela verdad vale pero ese poder de organización de su lista de compra que no es literatura sinceramente tú no crees que le puede ayudar en el arte de la literatura si esa persona un día dice voy a escribir una novela no voy a organizar su novela en que partes capítulos párrafos toda esa organización que han desarrollado escribiendo una lista de la compra o cualquier otra cosa entre comidas técnicas pero no de literatura tú crees que no le va a ser útil por supuesto que sí de hecho la gente que se lanza a escribir novelas sin ningún conocimiento de organización literaria pues lógicamente suele escribir algo que nunca se va a vender ni leer porque es un fracaso está desordenado está fatal entonces realmente se ve que siempre hay un puente entre el arte y la técnica hay un puente entre el arte y el conocimiento pero hay unos pasos lógicos para desarrollar esos conocimientos y llegar a poder desarrollar un arte que no necesariamente hay necesidad de llegar a ese nivel de arte perfectamente puede escribir unos textos cortos y estar feliz o al contrario no seguir reglas escribir pura poesía modernas sin reglas o al contrario aprender la regla de la policía y escribir pues soneto como se llame alejandrino no sé cómo se llama en español pero todo eso se desarrolla no 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 es algo que nace contigo yo ya nací poeta no no es así eso se desarrolla no nací escritor eso se desarrolla se aprende y la fotografía es lo mismo la fotografía es un arte pero no todas las fotos son artes y eso no es un problema muchas ni pretenden hacerla porque una foto de la tarta de cumpleaños de tu hijo tiene que ser arte no es un recuerdo eso la hace menos valiosa para ti por supuesto que no es igual de buena igual de importante incluso a lo mejor si fuera una foto súper artística tendría más protagonismo la tarta en sí el pastelero que tu propio hijo en su cumpleaños entonces vamos a intentar ver cuáles son los pasos para llegar a nivel de arte en fotografía sin olvidar que no es una meta necesaria eso es al gusto de cada uno según los objetivos de cada persona uno lo primero es aprender a leer y escribir la luz para eso no hace falta ninguna cámara sino aprender a observar la luz viene de tal sitio la luz viene de tal otro aprendo a verla aprendo a ver leer la luz luego tengo que aprender a escribir esa luz como escribir esa luz como poner mi propia luz todo eso hay que aprenderlo a la vez hay que aprender a conocer su material no sólo la cámara todo el material colateral pues los flashes la iluminación trípode la cámara todo todo el ordenador todo lo que pueda hacer falta y tiene que desarrollar tu conocimiento de técnicas y de reglas la composición la iluminación cómo se hace cómo no se hace cómo hacerlo bien qué es qué es lo que va a ser armonioso qué es lo que funciona qué es lo que no suele funcionar todas esas cosas dominarlo y entonces cuando tú domines todo eso ya podrás desarrollar o empezar a la vez pero realmente puede desarrollar realmente tu visión propia para ver realmente qué puede hacer tú para ir un paso más allá yendo de una foto sencilla capturada a lo rápido a una foto trabajada desarrollada controlada desarrollada por ti a la vez que desarrollar esa visión propia puede desarrollar tu propio estilo y yo ese tipo de situación la plasmo de esa forma o la capturó de esa forma o la escribo con mi cámara de esa forma y ya cuando ya dominas todo eso que nunca se llega a dominar no te quiero desilusionar pero jamás se domina porque siempre se va a aportar cosas nuevas elementos nuevos sea por la tecnología sea por tu visión se puede estar por tu madurez o por tu vejez o por tu juventud probablemente va a haber cosas una forma u otra y plasmarla de una forma u otra pero es sólo como ya dominas todo eso que puedes pretender hacer arte pero aunque pretenda hacer arte no deja de ser un intento sólo los demás podrán valorar si realmente lo que haces es arte y podrán decidir opinar pues esto sí es arte o eso me transmite algo especial siempre yo oigo esas frases que hice una foto es algo que cuenta una historia una foto es algo que transmite emociones está como es una foto del plato de comida que voy a hacer hoy que voy a comer hoy y realmente emociones pues la comida una caca en un plato obviamente no te va a transmitir ganas de comer quizás rechazo no pero hay toda una cosa de fotos técnicas un tornillo para un catálogo de método de mecánico no va a transmitir nada sino una información de representar visualmente lo que dice la referencia del tornillo no entonces hay que dejarse un poquito de la gente se le sube un poco la cabeza con el tema del arte no entonces no hay necesidad de cerrarte lo importante es hacer una foto que a ti te guste eso es lo primero segundo controlar cuando tú consigues hacer la foto que tú tienes en mente es un primer buen paso y cuando tú eres capaz de hacer cualquier foto que te encargue una tercera persona sea un cliente un amigo lo que sea entonces eres muy bueno eres capaz de hacer cualquier estilo que sea un estilo que te guste o no pero tiene un tal dominio de la técnica que te encargan una cosa y eres capaz de hacerla por ejemplo un buen cocinero te puede hacer bueno sé un sushi aunque no le guste el sushi porque porque aprendió la técnica o te puede hacer una chucrut aunque no le guste el chucrut pero lo sabe hacer un pintor le encanta por ejemplo el óleo pero es capaz de hacer una buena acuarela cuando domina todas las técnicas ahí sí que eres una persona que domina y entonces ya tiene la base para desarrollar pero no podemos ir al revés yo veo un montón de personas que en fotografía se creen que la edición es el toque final que da el arte a la foto pero eso es tan absurdo como decir que el corrector ortográfico de tu teléfono es quien va a transformar tu lista de la compra en una novela y eso es absurdo no no la novela tiene que estar tiene que estar estructurada la historia buena correctamente escrita apasionadamente escrita interesante forma interesante de escribirla el corrector ortográfico sólo va a asegurarse que no hay falta de ortografía pues la edición es la misma es lo mismo sólo sobre un ingrediente bueno puedes tener una edición que mejora el resultado final puede corregir unos fallitos lo que sea pero normalmente fallitos que tú sabía que hacías y por límites técnicos sacrificas de esa parte sabiendo que la podría arreglar en postproducción en un ordenador si fuera en analógico también se puede arreglar porque mucha gente dice no con photoshop se muerto con la fotografía bueno las fotos incluso las de Ansel Adams están totalmente retocadas y ajustadas y reiluminadas y optimizadas o como se puede decir en laboratorio así que eso no ha nacido con photoshop no no el tema es una actitud y la actitud es primero el aprendizaje para conseguir fotos que cumplen la estética segundo desarrollar tu estilo para quizás llegar al nivel de arte pero sólo los demás podrán decidir si lo que tú haces es arte porque tú intentas hacerlo pero sólo alabora la valoración externa te parece si lo es y el que no piensa así tiene un grave problema de humildad un grave problema de humildad porque lo importante es enseñar lo que a ti te gusta hacer lo importante no es que te digan eres un artista eso es irrelevante bueno espero que te este vídeo que supongo va a molestar a algunos no pasa nada tendrá algunos pulgares hacia abajo y supongo que algunos hacia arriba pues si te ha gustado y cree que puede interesar a más gente te invito a compartir este vídeo según lo has hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botón por aquí también una campanita si tú le das recibirá un aviso cuando suba un vídeo nuevo mi sitio web erigibu.com mi curso de fotografía en vídeo erigibu.com barra cursos online para cualquier comentario o pregunta pues deja un comentario debajo mandarme un email a info arroba erigibu.com debajo he puesto también enlaces a mi material en amazon y también enlace a otra sección de mi canal youtube muchísimas gracias y hasta muy pronto